¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues las condiciones del tiempo se mantienen con poco cambio, con una ligera tendencia a disminuir algo la lluvia, sobre todo hacia zonas del oriente del estado. Mayormente el día de hoy se van a registrar precipitaciones hacia el centro y el sur de nuestro estado de Jalisco. Y para el fin de semana, ya finalizando el sábado, vamos a entrar en un nuevo ciclo de lluvias, o sea que van a incrementarse las lluvias a partir del final del sábado y también el domingo y el lunes. Por lo tanto, estén prevenidos de que la situación puede traer como consecuencia mayor cantidad de aguaceros, de tormentas eléctricas en buena parte de nuestro estado. Saludos a mi amiga Magui, a Onato, a Felipe Méndez, también a Ladislao Vallejo, que en este momento están conectados. En general, a todos los que me ven a través de este canal de YouTube, suscríbanse a él, es totalmente gratuito. De nuevo, Magui, Magui, saludos. Y en general, me pueden ver todos los días, de lunes a viernes, fundamentalmente, a no ser que sábado y domingo ocurra algún fenómeno extraordinario, también les aviso. Y también de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Que tengan un buen fin de semana.